Ya vienen, se acercan, soleños, los capos, ya vienen, se acercan, los caporales de Santiago. Gracias por ver el video. Llegamos ya, los caporales de Santiago. 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 Llegamos ya los caporales de Santiago, trayéndote las figuras de caporal. Traigo en mi ser esta cadencia de amistad, traigo en mi ser esta cadencia de amistad. Lleve el compás, el ritmo afro de Bolivia, lleve el compás, el ritmo afro de Bolivia. Fraternidad y hermandad es la cadencia del caporal, ven a bailar, te gustará, llega a mi ritmo hasta el carnaval. Fraternidad y hermandad es la cadencia del caporal, ven a bailar, te gustará, llega a mi ritmo hasta el carnaval. Fraternidad y hermandad es la cadencia del caporal, ven a bailar, te gustará, llega a mi ritmo hasta el carnaval. Fraternidad y hermandad es la cadencia del caporal, ven a bailar, te gustará, llega a mi ritmo hasta el carnaval.